Ajá, lo no me escuche, ya tu sabes Buenas noches a todas esas personas que nos visitan, muchísimas gracias Por apreciar los trabajos que nos hacemos humildemente Nosotros somos lo no me escuche, junto a Lich y Manuel Lich y Manuel, vamos a darle pa El que le habla aquí era pa, y los nuevos temas que estamos sacando es también Acompañar a nuestro amigo Bueno, esto es Mayan, acá está con Diego Yaroni en la casa también Estamos terminando un temita después del estudio, bueno, esperamos que les guste Espero que les guste señores, por favor visítenos Y este tema suena de esta manera Yo quiero decirte lo mucho que te quiero, que sin ti me muero Que sin ti me veo la belleza de este mundo Mi princesa, mi princesa porteando como un vagabundo Solo y sin rumbo, siento que estoy en el fin del mundo ¿Por qué?